Pablo Gutiérrez, financista y cofundador del Movimiento Panamá Joven, porque quiere que hablemos de ley orgánica de la Caja de Seguro Social. Pablo, buenos días, bienvenido. Prenda el micrófono. Buenos días, profesor. Un gusto estar aquí nuevamente con usted, hacer saludarlos a todos. Oiga, primero lo primero, dígale a los oyentes y a nuestros seguidores Movimiento Panamá Joven. ¿De qué versa? ¿De qué trata? ¿Cuál es el propósito de este movimiento? Sí, no, excelente pregunta. El Movimiento Panamá Joven se fundó hace ya algunos años y de hecho participamos en la primera mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social allá en el 2021, si mal no recuerdo, fue ese primer diálogo que convocó la administración anterior. Y bueno, fueron varios de nuestros miembros a participar. Como sabemos, ese diálogo realmente no quedó en nada. El movimiento se mantuvo activo, participando en algunos temas de relevancia, lucha anticorrupción, lucha por la transparencia y demás. Y ahora, pues, que está nuevamente el tema de la Caja del Seguro Social, pues, uno de los temas más importantes del país, nos hemos reactivado. Yo en lo personal, a título personal, no a título del movimiento, participé en las últimas, o en el último mes, como parte del equipo de asesores técnicos de la Cámara de Comercio para preparar la propuesta y, pues, ciertamente, presentarla. Ajá. Entonces, y es un grupo, me imagino que así, hay hombres y hay mujeres, todos generacionalmente afines. Sí, sí, tal cual. Tenemos tanto hombres como mujeres. Estamos casi todos en el mismo rango de edad, digamos, de 25 a 35, 36. Y bueno, activos en los diferentes temas, cada uno en su especialidad. Personas, abogados que son más especialistas en temas de leyes, financistas, economistas, etcétera, que cada uno quiere contribuir con su granito de arena al debate en el país. Dicho eso, Pablo, y dada la explicación, o sea, ¿cuál es la lectura que tienen hasta ahora ustedes? Ustedes en general y ustedes en particular. Quédanos acá decir que estuvo asesorando en el sector privado. Estamos a las puertas de iniciar el debate sobre la Caja de Seguro Social y qué haremos los panameños con invalidez de veje y muerte, con el tema de atención, medicamentos. O sea, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen precisamente cuando va a iniciar este debate? Claro, como movimiento estamos esperando que salga una propuesta consensuada como parte del trabajo que se hizo en las diferentes mesas. Sin duda alguna, algo que el movimiento ha dicho desde el día uno, y me refiero el día uno, desde el 2021, estamos hablando de que no puede darse una fusión de los sistemas, o de los dos subsistemas, mejor dicho. Es decir, no se pueden tomar los ahorros que están en el subsistema mixto. Eso sería una expropiación de los ahorros y mandaría un mensaje nefasto, no solamente a los panameños, sino también a los inversionistas internacionales sobre qué sucede aquí con el dinero de los ahorristas y contribuyentes. Más allá de eso, yo te diría que a título personal, yo creo que el presidente lo ha dicho muy claro, esto es un proyecto que, bueno, todavía no está terminado, sin embargo, lo que él va, y su equipo técnico va a tratar de buscar, es incorporar lo mejor de cada una de las propuestas, particularmente donde ha habido consenso. Es decir, temas de estructuración de la Junta Directiva, todo lo relacionado al mejoramiento de las inversiones que pueda hacer la Caja del Seguro Social, la no privatización de la Caja del Seguro Social, que creo que es un mensaje muy fuerte que se ha mandado y positivo para que la gente tenga la confianza de que la institución, pues, no se va a privatizar. Entonces, lo que sí es cierto es que el presidente también ha mencionado de que va a haber una cuota de sacrificio. ese sacrificio, pues, hay que ver de qué manera se traduce a algo tangible. Yo lo que he escuchado y estoy seguro es que el sector patronal, el sector empleador, está dispuesto, sin duda alguna, a contribuir con esa cuota de sacrificio que va a ser necesaria para salvar la Caja del Seguro Social, tanto a nivel del fondo de IBM como de enfermedad y maternidad. Bueno, en ese punto, no en este punto final que dijo, si no, dice que ustedes esperan un documento lo más consensuado posible. Yo tengo una sospecha, Pablo. Lo mío es una sospecha, porque no tengo ninguna información. Sospecho que el Ejecutivo lo que va a presentar a la Asamblea es un documento que teniendo alguna base que el Ejecutivo ha preparado, haya captado cosas de un lado y del otro del sector empresarial y del sector de trabajadores e irlos incorporando y decir, mira, de tu parte cogimos esto, esto y esto y de tu otra parte, a ti, de tu parte cogimos esto y esto y esto. ¿Eso podría contribuir a que el debate fluya? Mira, yo pensaría que al final del día la Asamblea va a abrir las puertas a que haya un debate. Creo que también fue mencionado por el señor presidente y es positivo porque, aun cuando cada uno de los diversos gremios que participó en la mesa haya presentado sus propuestas y haya más similitudes que diferencias. Sí, hay diferencias en que el sector de los gremios sindicales, de las asociaciones médicas y educativas abogan por regresar a un sistema de reparto y el sector privado va por un sistema de tres pilares, particularmente basado en cuentas individuales y también un aporte no contributivo para aquellos que no hayan podido conseguir las cuotas ahorradas. Al final, lo que sea que se vaya a presentar que debe tomar lo mejor de todos los mundos y particularmente, como ya mencioné, enfocarse donde hay consensos, creo que va a ser un ejercicio democrático muy importante cuando se abran las puertas de la Asamblea para que las personas vayan a ir a hablar y sin duda alguna va a haber algún tipo de modificación a la ley. Pensaría importante en ese momento cuando llegue a los diferentes debates. Así que, veremos. Al final, yo creo que ninguno de nosotros tiene una bonita de cristal. Sería bueno ir viendo o ir entendiendo tal vez un poquito más hacia dónde van los, hacia dónde apuntan los cañones. Pero al final del día yo creo que el presidente y la comisión que está preparando el paquete que se va a presentar tiene muy claro que la única forma de salvar a la caja y al final del día de salvar al país, porque este es un problema de más de 75 mil millones de dólares solo en el IBM porque enfermedad y maternidad o salud en general tiene otro gran número de problemas tanto administrativos como financieros. Lo que necesita el sistema es confianza en la institución de la caja del seguro social y confianza en que las cosas se van a hacer bien y que no patiemos la lata para que esto dure solo 5, 10 o 15 años. No, esto tiene que ser una solución duradera en el tiempo y no nos podemos dejar llevar por tantos de sirenas que solamente enfoquen la solución a el corto plazo. Y parece que ahí está el problema, don Pablo, porque es que cuando a mí me dicen que bueno, que saquemos plata del canal para el programa Invalidez de Invalidez, saquemos plata de no sé dónde, o sea, cuando me dicen saquemos plata de otro lado es porque hasta el momento entonces es insostenible, no es autosuficiente para poder resolver el problema de una manera permanente. No, tal cual, tal cual, profesor, y al final yo creo que lo que se tiene hoy en día tanto en el sistema de reparto, que es el subsistema exclusivamente de beneficio definido, como el subsistema mixto, ambos tienen que pasar por reformas importantísimas. Por un lado, como usted bien ha mencionado, la insostenibilidad del sistema de reparto y por el lado del subsistema mixto, el problema de estructura que tiene de cómo puede hacer para que pague mejores pensiones. Entonces, lo que sí es cierto es que si nos abocamos al 100% a un sistema de reparto, vamos a quedar constantemente buscando fondos y eso lo ha demostrado la historia. Yo quiero dar breves cifras aquí que creo que son importantes sobre por qué el tema del sistema de reparto no es sostenible a largo plazo y por qué nos ha llevado hasta acá. entre 1995 y 2024 de los países que tienen sistemas de reparto o mayoritariamente de reparto, es decir, toman la plata de los trabajadores actuales para pagarle a los pensionados y jubilados actuales, 85 de esos países aumentaron la tasa de cotización, es decir, cuánto se tenía que aportar. 70 países redujeron los beneficios que a mi opinión es lo peor que se puede hacer. No podemos romper esa promesa que se le ha hecho a los que en algún momento fueron trabajadores y contribuyeron al aporte del país de que les vamos a reducir sus pensiones. Entonces, esos 70 países pues redujeron los beneficios que se pagaban y 67 países aumentaron la edad de jubilación. Con todo y eso, esto es enfocado particularmente en la Unión Europea, con todo y eso tenemos que en la misma Unión Europea 11.6% del PIB se gasta en pensiones. Hay una cotización promedio de 22%, 37 años de aportes en promedio, la edad de retiro efectivo, es decir, cuando la gente en promedio se está jubilando es 64 años y la tasa de reemplazo que aquí en Panamá en el sistema de reparto es en principio el 60%, ahí en Europa es 45.5%. Esto que nos denota que aún haciendo reformas paramétricas y aún inyectándole muchísimos fondos al sistema de reparto solo tener un sistema de reparto es totalmente insostenible y lo que termina siendo es aumentando lo que se le tiene que meter en fondos en proporción al PIB lo cual denota que es un fracaso rotundo. Pero ese punto importante que hay que aclarar en base a lo que está conocido eso significa que aumentar la jubilación sola no resuelve el problema por si solo no aumentar el número de cuotas por sola tampoco resuelve el problema y de vuelta creo que va por el camino correcto profesor las reformas digamos pequeñas reformas puntuales solo hacen parches eso no resuelve el problema de fondo que tiene el sistema Dicho eso entonces parece que el verdadero dolor de cabeza es encontrar lo que dije hace un momento como puede cuál es la fórmula que tenga un carácter mucho más permanente en el tiempo pero a mí me da mucha risa cuando la gente dice que el gobierno ponga que el gobierno saque pero si la plata del gobierno de dónde va a salir si no es de bolsillo de nosotros los contribuyentes así es la gente ve como que el gobierno es otra algo distante algo diferente si el gobierno vive y depende del pago de los impuestos así es y ya eso denota que los contribuyentes es decir la población en general estamos colocando digamos una cuota de esfuerzo importante porque más allá de lo que se le pague directamente como cuotas a la caja del seguro social en la cuota obrero patronal o los independientes que cotizan de manera por su lado el esfuerzo que hacen los contribuyentes hoy en día es pesado entonces vamos a ver qué sucede yo creo que de vuelta cada parte va a tener algún rol fundamental en el cual van a tener que contribuir y como ya mencioné yo creo que el sector patronal está más que dispuesto por lo que he escuchado de aportar de una manera importante a la solución más allá de la propuesta que se ha presentado que estoy seguro que va a formar una parte integral de lo que va a presentar el presidente no va a ser digamos la propuesta como algunos quieren hacer ver que va a mandar en lo que vaya a presentar el ejecutivo por el contrario creo que va a dar vuelta como mencioné a tomar partes importantes de cada uno pero no va a haber una que domine por completo porque esto ha sido un ejercicio yo creo que importante en participación ciudadana para cada una de las asociaciones que estuvieron en ese conversatorio cuando usted me dice que el el sector empresarial está dispuesto a poner su cuota que debo entender por eso cuando Pablo Gutiérrez me hace esa afirmación que porque yo he oído yo no estaba preguntando mucho porque yo estoy a la espera de ver el documento cuando se ha presentado pero he oído como que una de las opciones es que la cuota patronal si vaya a ser incrementada si es una de las cosas que se ha mencionado habrá que ver en qué porcentaje se aumenta si bien es cierto ahorita mismo cuando uno ve la distribución de las de las cuotas y cómo entran a los diferentes programas es decir riesgos profesionales enfermedad y maternidad IBM el trabajador o la proporción de lo que paga el trabajador es mayor en el IBM proporcionalmente paga más que lo que aporta el patrono sin embargo la parte patronal aporta casi que en su integridad la parte de enfermedad y maternidad y cubre al 100% riesgos profesionales entonces aquí lo que estaríamos hablando es que puede darse el caso y está abierto el sector patronal a explorar la opción de aportar un poco más en la parte de IBM de vuelta al final va a llegar esto a la asamblea veremos qué es y ahí se darán también estos debates para tener listo el documento que eventualmente y esperemos que más pronto que tarde se convierta en ley de la república bueno entonces el sentido de la prudencia don Pablo Gutiérrez dice que esperemos que llegue el 6 de noviembre esperemos que el ejecutivo presente el documento leamos el documento y entonces comencemos a reaccionar e inicié diciendo el sentido de la prudencia y lo digo porque yo escucho sectores que por así decirlo ya se están oponiendo sin conocer cuál es el documento cuál es la propuesta y yo entiendo y respeto que haya sectores que tengan propuestas que las hayan hecho que las han puesto sobre la mesa y que la vayan a defender eso lo entiendo y es correcto que lo hagan lo que no entiendo es que prácticamente ya están anunciando oponerse a lo que se presente sin conocer lo que se va a presentar y por eso hablo del sentido de la prudencia mejor es esperar el 6 de noviembre que se abra la sesión extraordinaria en la asamblea en donde allí el ejecutivo presentará el documento e inmediatamente será de dominio público una vez ya será de dominio público si es que el ejecutivo no lo hace circular antes y entonces allí comenzar todos nosotros a reaccionar de cuán bueno cuán malo o cuán regular puede ser la propuesta es lo que creo que debe ser así es profesor y yo creo que algo que debe estar siempre en la cabeza de todos los panameños es que para que este sistema sea realmente solidario que todos todos coincidimos de que el sistema en su fondo tiene que tener la solidaridad y la universalidad como parte importante para que vaya acorde con lo que es la seguridad social tiene que ser sostenible al final del día la solidaridad sin sostenibilidad no nos conduce a nada positivo a lo único que nos lleva es a los números que mencioné previamente donde constantemente hay que quitarle fondos a los contribuyentes para mantener el sistema y pensar que de aquí cojo un poquito y de aquí cojo otro poco eso debemos verlo a detalle ¿por qué? porque ya por ejemplo los aportes del canal que mencionaron previamente ya eso se está utilizando para educación para los subsidios que se pagan para las carreteras etcétera o sea debemos entender que si utilizamos fondos que ya tienen un destino el día de hoy se lo estamos quitando a algún programa a algún ministerio que tiene un propósito de ser entonces hay que tener un poco de cautela y como usted bien ha dicho ser prudentes en cómo mandamos el mensaje qué mensaje estamos enviando y siempre tomando en consideración que lo que debemos evitar a toda costa es que esta reforma de pensiones se convierta en una reforma fiscal que es lo que en algunos casos hemos estado viendo porque va más hacia crear nuevos impuestos aumentar algunos impuestos aumentar el gasto público en lugar de enfocarnos en lo que está por debajo de la estructura actual a ver Pablo le voy a leer un poquito extenso aquí lo que me acaba de mandar un oyente pero que es parte de la discusión dice profesor el principal problema de la caja de seguro social y que nadie pero nadie menciona en la palestra es que el panameño panameña piensa que la pensión es un premio y con eso me refiero a que los hombres y mujeres quieren llegar para cobrar la pensión pero seguir trabajando por constitución el trabajo es un derecho y no se le puede prohibir a nadie pero por ley si se puede prohibir que una persona cobre pensión si seguirá trabajando si te pensionas es porque quieres descansar quieres dejar de trabajar pero que hace el panameño o panameña quiere cobrar un doble ingreso seguir trabajando por 20 años más de sus 20 años más después de pensionarse y cobrar la pensión esos 20 años también somos nosotros mismos los que estamos sangrando el seguro social vas a seguir trabajando sabes que vas a trabajar hasta los 70 entonces no te pensiones no sangres al seguro social solo para duplicar tu ingreso y por eso y por y eso por ley se puede regular yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de este Pablo porque esto es no conocer parte de otra realidad social si es cierto que hay algunos que dicen hey ya hasta aquí ya no trabajo más y se retira pero es que hay otros que tienen que seguir trabajando por necesidad y necesitan ese otro ingreso ahora porque es que si hay un problema en el sistema y ahí no es que yo aplaudo y me hago eco de lo que plantea Zuntrax y estos grupos y y con UCI y compañía pero es que hay que revisar el modelo económico del país no estoy diciendo que revisarlo significa irnos ahora a otro extremo sino no puede ser que tú llegues a la edad de jubilación y tengas que seguir trabajando porque si no sigues trabajando no te alcanza para dormir como es vivir comer dormir etcétera o sea hay un desequilibrio que no hemos de eso nos está hablando sí es importante lo que ha mencionado y el tema de la de la revisión del modelo económico del sistema económico que tiene Panamá y que recuerdo que hace unos años fue objeto de debate ahí entonces pues abre la puerta también por un lado como usted ha dicho a irnos hacia un modelo pues de tendencia que puede terminar quebrando el país pero también abre la puerta a decir bueno estamos de acuerdo en la revisión fantástico vayámonos como bien ha dicho por ejemplo el doctor Erick Molino por más libertad económica que termina ayudando a todos de una manera importante mejorando la capacidad que tiene el sistema de crear empleos particularmente el sector privado porque le da confianza seguridad jurídica hay institucionalidad hay estado de derecho para que se creen buenos trabajos y que las personas pues puedan obtener mejores ingresos entonces sí forma parte importante del debate que debemos tener a nivel nacional pero creo que en vez de irnos hacia las corrientes populistas y que han demostrado que no funcionan a lo largo de la historia debemos entonces traer a la palestra la contraparte el contraargumento que es fantástico entonces mayor libertad económica para Panamá eso beneficia a todos los trabajadores levanta digamos cuando sube la marea todos los votos surgen bueno don Pablo Gutiérrez muchas gracias muy amable por darnos la perspectiva del grupo el suya y el grupo claro que sí profesor muchísimas gracias a usted gracias que esté bien igual